Bueno, sinceramente creo que hemos merecido, hemos sido mejores, creo, y creo que de haber ganado uno podríamos haber sido nosotros porque creo que hemos llegado bastante más a área rival, hemos finalizado más, en verdad que hemos tenido dos o tres ahí, llegadas un poco más claras que nos ha faltado un poco de precisión y ellos apenas nos han llegado, a mí el partido me ha gustado, me ha gustado en general y ellos nos han propuesto algo de irnos a apretar más arriba, cuando la tenían también querían combinar, cuando la recuperaban nos costaba a veces, a pesar de que nos hemos activado muy bien tras pérdida, pues volver a tenerla y nos han exigido mucho, así que ya digo, me ha parecido un muy buen partido, creo que entretenido, con dos equipos valientes y repito, creo que hemos merecido ganar porque hemos tenido más llegadas, más ocasiones y bueno, la verdad que satisfecho, es verdad, como siempre digo, claro que queremos ganar, creo que hemos hecho un muy buen partido, pero estoy satisfecho porque el equipo ha competido muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que el de enfrente era el Leganés, que no era, ahora le decía a los jugadores que hoy que había metido en Nesiri el gol de Marruecos, nosotros hace no mucho fuimos con el Betis y nos ganaron 3-0 el Leganés al Betis, o sea que este equipo hace poco estaba en primera, es uno de los gallos de la categoría y nosotros, como siempre digo, acabamos de llegar y somos capaces de generarles muchas cosas al rival, entre otras, pues que en los últimos minutos estuvieran un poco más perdiendo el tiempo y que les valiera el empate, así que para mí, meritazo enorme. Sí, seguramente recuerdo una de Iván en una acción muy buena de un pase atrás, creo que ha sido, opa, ya ha vuelto, ya ha vuelto, ya ha vuelto, ya ha vuelto. Es que realmente intervenciones de Nico, es verdad, esta última que defendemos mal, porque es en ese ímpetu de querer disputar y de querer ser agresivos, pues nos hemos equivocado, y luego en la primera parte un golpeo de Raba, creo, que detiene muy bien Nico, fácil, vamos. Nosotros, en cambio, creo que hemos llegado mucho más y ese recuerdo de Iván, creo que ha habido otra pronto en la primera parte que rebota en alguno, es verdad que Riesgo no ha hecho paradas de gran mérito, pero sí que es verdad que hemos rondado muchísimo más el área y hemos generado mucho más peligro. ¿Qué le falta? Bueno, pues poder tener un poco más de acierto ahí, pero es que ni estoy preocupado, ni me voy a obsesionar, ni es algo que pueda exigir, al final creo que además cada vez entendemos mejor todas esas situaciones en últimos metros, pero es que es muy difícil, muchas veces estábamos encarando a Nyon y parece cuando la habías superado, pues él es capaz de meter el cuerpo, de ganarte el duelo, la carrera, es que son jugadorazos, son de los mejores jugadores de la categoría, ¿no? Entonces, por eso digo, muy satisfecho, porque lo que hace el equipo cada partido, pues eso, tiene un mérito enorme. Yo te quería preguntar, un gol en tres partidos, teniendo en cuenta toda la posesión, todas las llegadas al área que se han tenido, pero también las ocasiones, no sé si se preocupa y en qué sentido se puede trabajar esto para convertir más. Bueno, el otro día es verdad que en Huesca tuvimos quizás menos, aunque es verdad que las hemos visto y tuvimos algunas buenas, pero sobre todo creo que hoy, sobre todo Cartagena, hemos llegado mucho y hemos tenido unas cuantas, entonces, es que no me puede preocupar nada, es que no puede haber, desde luego que en esta última, por ejemplo, en las situaciones de ataque, iremos otra vez y además tenemos toda la semana para trabajar, iremos al detalle e intentaremos explicar esto aquí y esto allá y cómo me perfilo y cómo doy el pase y el movimiento y cómo llegar y cargar el área. Lo mismo que trabajaremos esta última que Mica, que ha hecho un partido descomunal, pues salta siendo último a penúltimo de ellos, pues bueno, es que son detalles, porque el fútbol son detalles, pero es que veo al equipo, me encanta, es el equipo que quiero que sea, somos capaces de ser dominadores un partido detrás de otro en esta categoría, lo que digo siempre de la perspectiva, es que acabamos de llegar y somos capaces de hacer todo esto, así que simplemente agradecerles, seguir reforzando y transmitiendo tranquilidad y seguir disfrutando de lo que hacen. El Gamolinero, Radio Nacional, Eder, ¿te gustan los partidos como el de hoy? El Leganés ha venido a poner las cosas más complicadas igual de lo que estamos acostumbrados, equipos que se encierran más, Leganés ha venido a construir, a crear, con alegría y sin miedo, ¿te gustan los partidos así? Es verdad que me gustan, me gustan más, o sea, como aficionado me gustan más, pero como ya dije ayer, no quiero que se me ocurra nunca jamás, que creo que no lo he hecho, criticar al que se defiende, al que se mete atrás, al que cada uno que juegue como quiera, hoy el Leganés ha propuesto eso, lo ha hecho además bien, porque nosotros también podemos proponer ir a presionar, como hemos ido al hombre casi todo el partido, tener y combinar y no hacerlo bien, y otro que se mete atrás y sale contra ataque y lo hace fenomenal, o sea que al final el tema es tener un plan, convencer a tus jugadores y que lo hagan de manera, que lo desarrollen bien. Es verdad que el Leganés hoy ha sido en ese sentido agresivo, valiente, y creo que para el espectador ha sido un partido muy bonito, y bueno, la pena que creo que seguramente hemos merecido un poquito más. A la línea del que ha comentado la compañía, tu replantejo, ¿legas a un villo kit que ha pasado en la equipa nacional en esta temporada? Bueno, no sé, no sé, es que creo que sinceramente creo que casi todos los equipos nos han hecho muy buenos partidos, cada uno a su manera, o sea, realmente el Burgos para habernos ganado, el Racing para habernos ganado, el Alavés para habernos ganado, pues creo que nos hicieron muy buenos partidos a lo que propusieron. Hoy el Leganés, a lo que nos ha propuesto, creo que también nos ha hecho un muy buen partido. Pues eso, es que el fútbol hoy en día está muy igualado, todos los equipos están bien preparados, todos los equipos están bien físicamente, físicamente, encima creo que aquí, quizás igual los que vinieron un poco al principio se sorprendieron un poco más, pero desde entonces los equipos vienen muy muy concienciados, la exigencia es tremenda y normalmente pues se decidirán por detalles, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un equipo a mí sinceramente que me ha gustado y por eso creo que ha sido un partido bonito y entretenido.